Vamos a dibujar una curva nefroide, dibujamos por ejemplo un segmento, lo hacemos ortogonal, o sea vertical, con una medida cualquiera, y ahora lo vamos copiando, entonces le damos a copiar, pinchamos en el segmento, enter, damos una copia, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora pinchamos en este y cambiamos el color a rojo, pinchamos en este, lo ponemos también rojo, y por último pinchamos en este y lo ponemos también rojo. Bueno, pinchamos en grosor de línea y estos segmentos los transformamos para que se vean mejor a grosor 0.35. Copiamos otra vez todos, o para que sean alternos, copiamos estos cuatro, así son alternos en color, y por último copio este, porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 4, 9, entonces copio el negro y ya tengo ahí las divisiones iguales, en colores alternos. Bueno, por último hago una línea, como tengo el orto me sale horizontal y la copio cp, copia, enter, puedo escribir copia también, y ahora voy colocando aquí en cada uno de los extremos, los extremos, con lo cual tengo ya las líneas marcadas. Por último hago una circunferencia que pase por el centro con ese extremo y tengo ya la circunferencia que está cortada por todas estas líneas. Para concluir, ahora lo que voy a hacer es ir cogiendo circunferencias y siempre voy a tomar el radio, voy a hacerlo en otro color, por ejemplo en azul, siempre voy a coger y voy a activar también, voy a hacerlas en un mayor grosor, entonces cojo la primera circunferencia y tengo esta, ahora hago otra, la segunda y tengo esta, ahora hago la tercera y tengo esta. Y así con todas, hago la cuarta, la quinta. Bueno, y las de abajo serán simétricas, entonces escribo SI, enter, pincho en las azules, enter, y eje de simetría este. Y ahora hago las simétricas respecto al eje vertical, lo hice respecto al eje horizontal, entonces escribo SI, enter, pincho en todas estas formas, y eje de simetría, pues este que tenemos aquí. Bueno, pues ya tengo ahí la curva nefroide, ¿no? Como vemos la nefroide, pues es un caso particular de la epicicloide, y el radio de la circunferencia generadora mide la mitad del radio de la circunferencia directriz. Vemos que siempre lo que hay que ir haciendo es hacer centro en cada una de estas intersecciones con las líneas horizontales, y hacer las circunferencias cuyo radio, pues es la longitud hasta el segmento vertical que trazamos al principio. Realmente la nefroide es la curva envolvente de todas estas curvas que tenemos aquí. Así, cuantas más curvas hagamos, o sea, cuantas más divisiones horizontales hagamos aquí, y más circunferencias, más me va a definir con precisión ese contorno envolvente de todas estas circunferencias, ¿no? Bueno, pues el procedimiento es eso, dibujar primero la circunferencia directriz, que es la circunferencia negra, ¿no? Y luego se traza el diámetro ese vertical, dividiendo la circunferencia en un número de partes iguales, serán diez al final, ¿no? Y por cada una de esas divisiones hacíamos perpendiculares, ¿no? Y hasta que se corten con la circunferencia en los puntos que vemos por aquí, uno, dos, tres, etcétera. Una vez que tenemos esas divisiones, hacemos centro en cada uno de los puntos, determinando circunferencias tangentes al diámetro original, al diámetro vertical. Bueno, por último, el envolvente de todas esas circunferencias generan esta forma de curva de nefroide, ¿no? espere. ¿Pueste al diámetro vertical? ¿No? Nosotros nos ayudamos a la circunferencia en las dos pasores, ¿no? Vamos a ver. ¡Gracias!